El Partido de la Costa ya cuenta con 70.000 dosis de vacunas aplicadas contra el COVID-19. Según el sitio de la provincia de Buenos Aires, al día domingo 1 de agosto, la Costa lleva 70.440 dosis, con más de 50.000 que corresponden a la primera inoculación y más de 14.000 a la segunda. La Municipalidad de la Costa informa que en cualquiera de los tres centros de vacunación de San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó, pueden acercarse los mayores de 18 años para recibir su primera dosis sin turno previo. También desde la provincia de Buenos Aires se habilitó la inscripción para menores de 13 a 17 años para recibir su primera dosis de vacuna moderna, al igual que los niños y niñas de 12 años, aunque estos últimos deberán contar con la firma y el consentimiento de sus padres o un adulto responsable.